Este domingo en esta semana, las preguntas y respuestas en la consulta del canal interoceánico. Estamos frente a un vacío enorme, una especie de abismo insuperable desde el punto de vista ético, político, económico, social y ambiental. ¿Qué significa para el proyecto El Revés Financiero de One Gene? Sería muy arriesgado que empresas serias apoyaran este proyecto a sabiendas que no se han completado los estudios ecológicos, insatisfechos de las demandas sociales, ni considerado las posibles limitaciones económicas que hay. Una mirada detrás del volante con los taxistas que se ganan la vida en las calles de Managua. La gente habla de política, habla de economía, aquí hasta sale gente hablando de cosas que son un rumor en la calle. Y además, el maestro Rodrigo Peñalba y su revolución en la pintura nicaragüense, un reportaje clásico de nuestro 15 aniversario. Es decir, yo creo que la herencia de Peñalba es una herencia apuntadora. No habría pintura nicaragüense sin la obra docente y sin la obra personal de Rodrigo Peñalba. Esta semana, este domingo a las 8 de la noche, por Canal 12.